La primera de acá, es la primera vez, ¿no? ¿Es la primera de eso? ¿O no? No hay ni una, no le erras la una, ¿eh? ¿O no se lo venía? ¿O no se lo venía del libro? No, estaba acá, de como de 8 o 9, si no, 7 y pico. ¿Qué se escriben sobre? ¿Qué estás haciendo? Acá estoy en casa, en los partidos, en los partidos, viene como las 8. Esta noche que se fue. Esta noche, si. Se fue y salió a un par de cosas o a algo, ahora esta mismo. Oye, esta no es ahora. Es un pico un perro. Es el pico. Oye. Es un pico un perro. ¡Gracias! Esta espalda El 1 es un sujeto 4, 3, cambio 6, 4, derecha montas 6, 0, 30, 30, 30, 30… Más información www.youtube.com no me cae bien no, le cayó bien le puedo mandar algo muy sin quieta no, yo me divierto mucho cuando jugo se nota pero cuando jugo en el torneo yo me divierto mucho ahora no lo disfruto con una arma con un puntaje calteo no, 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 no no, 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 no no, no, no si nueve ocho cambio nueve ocho nueve ocho y 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